Ahora, la señora Isabel Miranda de Wallace acusa que ha sido un abuso, que no tiene lógica, ha dado algunas entrevistas, yo vi una que dio a Milenio, en donde finalmente se queja del Poder Judicial y además responsabiliza a este poder de lo que le puede ocurrir porque dice que ya ha sufrido un atentado y que en este caso, en estos días, a raíz de la liberación de Brenda Quevedo, ha recibido amenazas. ¿Qué impresión te deja esta brisa postura? Si me permite, te cuento el atentado que sufrió. Esta mujer tiene sus oficinas y la escuela, que es su negocio, y en fin, también las oficinas de Showcase y Showposter, que son sus empresas, en el sur de la ciudad. Y un día estacionada en la puerta de su oficina, pues se dio una balacera entre los agentes que le puso el Estado mexicano Isabel Miranda para protegerla y otros individuos. Ese es el atentado que ella acusa. Pero luego se supo que en realidad uno de sus escoltas se había metido a un cajero, sacó dinero y un asaltante menor quiso quitarle el dinero. Y bueno, la escolta le respondió con una pistola. Al muchacho que quería quitarle dinero, la escolta lo metieron a la cárcel. Y por cierto, pues es por el proceso judicial seguido en contra de este robo, que yo sé que no fue un atentado. Ella desde luego, 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 corrió a los medios y dijo que era un atentado, pero no hay atentado contra su vida. Lo otro, el otro atentado que ella dice que sufrió es porque Mari, y ahora se me va a olvidar el apellido que tú lo has de recordar, la pareja de Israel Bayarta, se le plantó también a Isabel Miranda en un mitin en 2017 y dice que una mujer vestida de hombre la quiso atentar contra ella. Te lo digo así, te morís, todas las veces que ella ha recibido una amenaza, un atentado, se confirma igual de fabricado que el caso Wallace. Entonces, no dudo que se haya autoinventado estas dos llamadas que le presentó el juez el lunes pasado para decir que Brenda sigue siendo tan tremendamente poderosa que va a poder quitarse el brazalete, va a contactar a un grupo de matones y como si fuera personaje de película, de estas gringas, va a llegar a su casa y va a atentar contra su vida a la de su familia. Incluso ya anunció que ya abandonó su casa, su domicilio. Está además custodiadísimo en una privada, que ya lo abandonó porque tiene miedo. La verdad es que como su empresa lo dice, ella es un caso que hace show. Por eso su empresa se llama Showcase. Y te lo digo con franqueza. Es un experto en hacer casos, devolver los casos a un show, porque eso se dedica, es una publicista. Entonces, bueno, estamos lidiando, no diría solamente con una mentirosa, sino una propagandista de sus mentiras, ¿no? Esto, no hay manera en que Brenda Quevedo pudiese haber participado en aquel atentado que no fue atentado y mucho menos en lo de ahora. En estos, bueno, a partir de la liberación de Brenda Quevedo, he estado viendo comentarios de personas que no se explican cómo tiene tanto poder Isabel Miranda de Wallace. Cómo puede tener, por ejemplo, influencia en la funda poder judicial para que mantenga a esas personas en esa situación por tres lustros, por más, o sea, por tanto, por década y media. Cómo puede tener influencia en la antes Procuraduría, hoy Fiscalía General de la República para que, pues finalmente también vayan, detengan y justifiquen lo que ella está haciendo, incluso en el Ejército Mexicano, que, como sabemos, le han hecho favores, utilizando los sistemas de vigilancia digital que han utilizado también contra otras personas, en ese caso, por ejemplo, contra ti, o contra los defensores públicos que además fueron despedidos en el momento en que llegó Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo se explica todo esto y cuál sería, qué dibujo puedes tú hacernos de esta telaraña de poder? A ver, en efecto, yo tendría a darte nombres de sus aliados y sus protectores dentro del gobierno, pero antes de dar ese paso, Timuris, tengo que hablar de nosotros. Y cuando digo nosotros, hablo de la gente y de los medios. Isabel Miranda emergió en 2006 cuando, te voy a dar la cifra, 20% de las pólizas mundiales adquiridas para protección de secuestros se cobraban en México. Imagínate el tamaño de secuestros que había en el país, de las pólizas mundiales. Una de cada cinco. Entonces, en ese momento había un clamor y una sensación de que las hoteles no se hacían cargo, no enfrentaban el problema. Entonces, esta mujer se nos presentó como la solución, madre, víctima, vengadora, dura, implacable. Y sucumbimos ante su seducción. ¿Y qué usar el plural? Porque si no, no podría responder a tu pregunta. Ella logra convertirse en un personaje, digamos, de la sociedad civil que estaba renovándose y que estaba dispuesta a enfrentar a los horribles criminales. Un año después de que meten a Juana Hilda a la cárcel, entra Felipe Calderón de presidente. Y aquí vino el segundo momento. A Felipe Calderón le fue muy útil contar con una alianza con un personaje que tenía esta reputación. Porque entonces su lucha contra el crimen organizado tenía legitimidad de parte de la sociedad civil, encabezada, entre otros actores, no fue la única, por Isabel Miranda. Entonces, de pronto ahí se junta el hambre y las ganas de comer. La sociedad que está buscando un liderazgo y el poder político que está buscando legitimidad. Lo que para mí es un fenómeno muy interesante es cómo esa mezcla construye un halo de impunidad que le permite prácticamente hacer cualquier cosa. Es decir, exigirle al presidente que el ejército se meta en la investigación de su caso. Fue lo primero que fue a pedirle. Entra a las cárceles cuando quería. Incluso, pues, ordenar torturas dentro de las cárceles y que estas ocurrieran. Así están las declaraciones. Así está en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto incluso presente en alguna de las torturas, en la de Albert Castillo. Le permite fabricar pruebas y que nadie diga nada, ordenarle a los peritos qué decir, ¿no? Torturar, digamos, construir declaraciones por parte de terceros testigos, ¿no? Que participaron en el juicio. Es una enorme cantidad de poder el que tiene. Incluso creo que es difícil encontrar a alguien que haya tenido tanto poder. Y luego, a pesar de las torturas, la fabricación de pruebas, en fin, se le entrega el Premio Nacional de Derechos Humanos. Entonces, toda la clase política, la clase empresarial, quería ser amigo de Isabel. Isabel tenía todas las conexiones. Y luego, ya la locura fue a subir que podía ser candidata a jefe de gobierno del PAN. Fue la peor candidata que ha tenido el PAN nunca, ¿no? O sea, ni siquiera que ha sido un pedazo tan malo como ella. Pero la llevaron hasta allá. Y luego encontró una manera, en efecto, de lavarle la cara a los gobiernos. Se vuelve muy cercana en el caso de Enrique Peña Nieto y de Miguel Ángel Osorio Chong, cuando el caso de Ayotzinapa le está estallando a esa administración. Y entonces ella se dedica a pegarle al GIEI, a la Comisión Interamericana, al relator en materia de tortura, a Álvarez y Casa, que estaba en ese entonces como secretario de la Comisión. En fin, la verdad es que es muy impresionante cómo vuelve a serle útil a Peña Nieto. Ahora, en todo este camino, por esto cierro, temoriza, hizo muchas relaciones que le ayudaron. Y muchas de esas relaciones siguen ocupando cargos importantes a nivel federal o a nivel local. Y desde luego que le siguen ayudando. Porque si un día este caso, como va a pasar, estalla y muestra todas sus costuras, pues por obstrucción de justicia, no sé si los delitos ya prescribieron, por fabricación de pruebas probablemente, pero por tortura y violación de derechos humanos, esos son imprescriptibles. Es probable que ella pase de ser víctima a victimario. Entonces, con eso mucha otra gente podría verse afectada, porque entraría en la misma lógica. Y ahí es donde yo tengo la impresión, pues ella está haciendo lo imposible por sostener algo que ya a estas autoridades es imposible de sostener.